Para hacer una tarta de chocolate al vapor para dos necesitamos 20 gramos de chocolate fondant, 20 gramos de mantequilla o en su defecto 17 mililitros de aceite de girasol, 15 gramos de azúcar, una cucharadita de azúcar avainillado, un huevo, 40 gramos de almendra morida, una pizca de sal y medio litro de agua para el vapor. Echamos el chocolate en el vaso y lo vamos a picar. Ponemos velocidad 7, le he puesto el taponcillo de arriba durante 8 segundos. Bueno, os enseño cómo está, tiene que quedar así, todo picadillo, y le agregamos la mantequilla o el aceite. Yo le voy a echar por aquí, no hace falta que lo saquéis, podéis echarlo directamente por el bocal. Ponemos velocidad 2 durante un minuto y 80 grados. Ahora echamos el azúcar por el bocal directamente, no hace falta que lo quitéis. Y una cucharadita de azúcar avainillado. Está empezando a oler de maravilla. Ahora ponemos velocidad 3, cuidado con tocar nada que quema, durante 10 segundos. Echamos el huevo por el bocal directamente. Y ponemos velocidad 3 durante 10 segundos. Ahora añadimos la almendra molida, directamente por el bocal. Una pizca de sal. Y volvemos a poner el tapón. ¡Qué bien huele, madre mía! Y ponemos velocidad 3 durante 5 segundos. Vale, ahora cogemos el contenido y lo echamos en un molde. Este es el aspecto que tiene, ya una vez en el molde, y ahora le tenemos que poner papel film por encima. Veis, está cubierto completamente de papel film. Lo importante es que la superficie esté cubierta del todo para que no le caiga vapor. Ahora echamos el medio litro de agua directamente en el bote. Y ponemos el molde en el robot y el molde lo ponemos en el cistillo. Bueno, el mío es un poquito grande, pero no pasa nada porque ya he mirado que se podía meter bien. Y cerrarse el tapón. Me va a quedar un poco achuchado, pero bueno, no pasa nada. ¿Veis? Está el agua debajo. El cistillo está puesto y el molde encima del cistillo. O dentro del cistillo, si os cabe dentro, pues mejor. Ahora ponemos velocidad 1 durante 25 minutos y 120 grados. Este es el resultado. Como todas las cosas al vapor, hay que dejar que se enfríe para poderla sacar de ahí. Y mirad qué aspecto tan fantástico tiene. Bueno, lo mejor es el olor. Este hay que comerlo caliente, así que vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, esto es el emplatado. Lo podéis decorar como mejor os parezca, como vuestra imaginación de de sí. Gracias. 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 Gracias.